Sí, bienvenidos a otra semanita más a los compadres Core, mi nombre es Yannickster Y mi nombre es Juan Kratos, estamos muy contentos porque estamos haciendo la segunda temporada, el capítulo 11 Es el primer capítulo de la segunda temporada Y pues vamos con estas nuevas aventuras, les damos muchas gracias porque hemos estado haciendo esto con mucho cariño Y los pocos que nos están viendo sabemos que es con todo el alma, amigo Vamos allá Millenium Can you dig it, sucka? Y pues comenzamos Pues lamentablemente empezamos con malas noticias compadre porque parece que Nintendo no le importa nada en la vida Y pues ha cerrado otra de las páginas grandes donde se alojaban Aparte de todos los ISOs, juegos, ROMs, etc, etc Homebrews y todo Se alojaban pues también herramientas para que los desarrolladores trabajaran y le movieran allá los juegos De consolas retro, ¿no? Y pues estamos hablando de nada más y nada menos que de la poderosa de ISOZONE Que ha dejado de dar servicio gracias a que Nintendo pues no le gusta eso de que no sea legal las cosas Y pues lo cerró compadre Si de hecho ha estado empezando con esta racha compadre Ha empezado a exterminar todo lo que no le esté dejando dinero a Nintendo Como hay un famosísimo programa para que tú puedas crear tu propio Pokémon Y pues de alguna manera tú llegabas ahí y creabas tu Pokémon y todo totalmente gratis Hay sitios donde jugaban Pokémon en línea totalmente gratis Estos sitios pues no les afectaban de nada a Nintendo Te lo puedo asegurar Y los han sucumbido Ahora, yo entiendo que los fans de Nintendo siempre han sido muy fieles Y no les molesta muchas cosas en lo absoluto Pero bueno, en esta cosa como que se han puesto a pensar y han dicho Oye, yo no conocía Pokémon, jugué a este juego gratis Me gusta Pokémon y ahora consumo todo lo que se pueda vender de Pokémon Incluyendo pues todos los productos de Nintendo que pues es el de la agencia, ¿no? Y lo gratis, ¿no? Lo gratis, claro que sí Y pues esperemos y esto tenga repercusiones No sé si haya algo interno de Nintendo Donde pues hayan contratado al clásico tipo de negocios Manda más, sí, de negocios Sistemático y que ande ahí unas disquefrancias Entre los mismos obreros de Nintendo Pero bueno, ¿ah? Y por otro lado, las peleas entre empresas de consolas no paran, amigos Porque le hicieron una entrevista al presidente de Sony Y le preguntaron pues sobre el crossplay, ¿no? De que cuándo, que ya lo querían Y que la gente estaba esperándolo y muy ansiosos Y el presidente de Sony dijo Pues es que eso a mí no es tema mío Y la verdad pues PlayStation siempre me ha parecido el mejor lugar para jugar Y causó mucha controversia con ese comentario, compadre La estación de juegos, ¿no? La estación de juegos donde, pues... ¿Donde hay juegos? No, 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 no Y pues bueno, a raíz de esto Pues Microsoft le respondió de que Oye, ¿cómo que tu eslogan es para ustedes, jugadores? Y no haces nada por los jugadores Y pues ahí están, compadre Los unos a los otros echándose ya con la guerra de consolas ¿Cómo lo veis? Sí, pero lo bueno, compadre Es que ya no es tan heavy como antes Y ahorita pues lo que se está tratando En la guerra de consolas Pues ya son cosas para bien, ¿no? Ya no son cosas absurdas De que... No, sino de que hagan lo correcto Y pues está bien Estoy lleno de para bienes este futuro Esperemos que esto que se está comentando Sobre que... Con lo que pasó con Resident Evil Que contrataron a esta gente externa Lo que está pasando con que ya quieren que se comparta el crossplay La lección que está dando Nintendo De que está mandando toda la fregada Pues entonces este tipo de cosas Pues nos ayudan a reflexionar Y pues a cambiarlo todo, ¿no? Ya no son cosas absurdas Ya son cosas que se está peleando por cosas Por derechos, ¿no? Sí Y pues bueno Parece que Microsoft nos quiere ver ahí Un poquito picar los ojos Con este nuevo sistema Porque quieren implementar Como centros de acopio Microsoft Donde tú vas y haces un contrato por dos años Y te dan tu Xbox One con juegos Y tienes todo Todo lo que hay en la store Y lo tienes todo Pero es un contrato de dos años Que vas a tener que pagar Treinta dólares mensuales, compadre Sí, se planea hacer como estos planes Tan famosos de telefonía Y ya van a sacar un Xbox cada seis meses También Y pues para que con ese plan Tú te estés actualizando, chavo Y... Ah, no, es juego No sé qué piensan Pero pues Ahora Microsoft va a ser pues Para gente privilegiada, ¿no? Con billetes, compadre Eso sí Y pues ¿Qué le parece si nos comunicamos aquí con Timo Pug? Timo Pug Acción Vamos contigo Vamos contigo Buenos días, Timo Hola, muy buenos días, amigos Muy buenos días, compadre Score Buenos días, Johnny Steer Juan Creados ¿Qué tal? ¿Cómo están? A la comunidad, compadre Score Muy buenos días Qué gusto volverlos a saludar nuevamente Eso Sección de espectáculos Como ya saben ustedes Este viernes tenemos el estreno De una película de suspenso Horror y miedo Uh, no quiero ver Estamos hablando nada más y nada menos Que de la monja Esta historia de una monja Que se suicida en un convento en Rumania Pues esta es la quinta entrega del conjuro Y vamos a ver qué tal está Si a ti te da mucho miedo las películas de terror No olvides ir acompañado de tu esposa De tu esposo De tu novia De tu novio Y si eres de la comunidad LGTB Pues ves con tu pareja Pero no te pierdas este estreno Que será muy, muy, muy de miedo Muy buena Yo ya no me la quiero perder Ya quiero que sea viernes Para ir a ver esta película Pues ahí los esperamos muchachos Miren, yo ya estoy muy bien preparado No se pierdan la monja Es muy prometedora Y vamos a ver qué nos depara Habla de la historia De el demonio Balak Que se le mete a una monja Para que se suicide El demonio Balak Es el demonio de la blasfemia De la mentira Bueno muchachos Pues entonces Vamos directamente al cine A ver esta película Ok, muy bien Bueno, pasamos a la siguiente sección Sección de salud ¿Sabía usted que la risa Le puede ayudar a prevenir un infarto Y a alargar su vida? No, pues aquí le informas Dios, wow Pues resulta ser que al tú reírte Contraes los músculos del estómago Te ayuda a tener mucho mejor la digestión Ayudes a ejercitar los pulmones El diafragma Y también todos los músculos faciales A lo que esto contribuye la juventud A verte mucho, mucho más joven Te quita las arrugas Y también tiene un efecto que quita el insomnio Y efecto analgésico Que te quita el dolor Así es que si te sientes mal Si te sientes adolorido Pues nada más Dedícate a ver memes en el facebook En el whatsapp Y puedes contar chistes Ver videos de chistes Para que te rías a carcajadas Y te sientas mucho, mucho mejor No olvides reírte cada día Que es muy bueno Ya como mínimo dos veces al día Para que ayudes a tener A tener mejor salud En tu vida Si, ja, ja, ja Jo, 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 jo Bueno muchachos Pues esto sería todo Por el día de hoy En cuanto a espectáculos Y salud Ahí saben Ya practiquen lo que es la risa Y nos vamos a ver La película de la monja Muchas gracias Juan Creeros Muchas gracias John Exter Un saludo muy grande A toda la comunidad Compadres Corp No se olviden suscribir Al canal de Timo Pop Y al canal de los compadres Corp También Muchos saludos para todos Para todo ahí El concenter Del banco más grande De todo el país Pues muchos, muchos saludos Para todos ustedes Que ven los videos Ahí estamos muchachos Nos vemos Ya le va Nos vemos en el próximo video Bye, bye Abrazos Muchas gracias Timo Estamos muy de acuerdo contigo Me pareció muy culto Esto de la comunidad LGTB La comunidad RPG Y la comunidad MP4 Sí, sí, sí Eso está muy bien Vayan a ver la monja ¿No? Que mejor terror Que una iglesia ¿No? Claro, claro Está muy bonita La película de la monja Creo que ya se estrenó Estamos en fechas De estreno de la monja Y pues parece que Sí da mucho miedo Esa película Y que pues la comunidad La comunidad RPG Pues dice que Que pues fue muy fácil ¿No? Y pues hablando de risas Timo Tu tema con lo de la risa Que cura enfermedades Y todo Yo creo que voy a empezar A reírme más Porque no lo vamos a reír Yo tenía un amigo Con un problema muy serio Muy grave Entonces me pensé Me empecé a reír de él Y él decía Que como si fuera Una genkidama Empezaba a juntar Toda mi risa Y se ponía bien Entonces es muy bueno reír Me parece muy bien Timo Y no O sea Dos litros de agua al día Al carajo Mejor ríe de una Dos veces al día Y pues bueno Una recomendación No se pierdan los compadres Corp para más risas Como Monster Inc Que era pura energía Era energía pura Entonces pues Es algo muy Muy cómico Como se lleva Este concepto De la risa Que alimenta Y la energía eléctrica De allá Donde vive Monster Inc Bueno Pues seguimos con esta noticia Ya salió el Spider-Man Ha tenido mucha polémica Pero No ha dejado ser Algo Que sobresale Porque pues Están utilizando Una de las físicas Que se había utilizado En Spider-Man 2 En The Ultimate Spider-Man 2 Las cuales Funcionaban perfectamente No se tenían que arreglar Y estos vinieron Y de alguna manera Hallaron la fórmula Porque utilizando física No física cuántica Para poder revolucionar Todo Todo este concepto Que tienen De Spider-Man Dicen que una vez jugando Te sientes como si en realidad Si fueras Spider-Man Pero ya una vez caminando Entre la calle Pues ya no mucho Pero Si saludas a gente Y te tomas selfies Con personas de ahí Y está muy bueno El juego La verdad Para ser el primero De una dinastía Que estoy seguro Que va a venir Pues está excelente No lo he jugado Pero pues Estamos en puertas Estamos en puertas Ya de jugarlo Compadre Nos va a llegar Ya está pedido En Amazon Prime No de hecho Nos va a llegar Como nosotros somos Ya digamos Un medio de comunicación De los videojuegos Nos mandaron nuestro demo De las 2348 copias Que se hizo Para todas estas Personas Que se mueven En los medios Y no nos ha llegado Compadre No pues es que Yo he escuchado Que ahorita Amazon Prime Hay muchos problemas Para eso De llamar Los envíos Y todo eso Los asaltaron Creo que los asaltaron Ahí por Y ahora México Pero bueno También disfrutamos Con respecto Al Monster Hunter Que salió Este Vegemude Curtido Que era Super mega difícil De alguna manera Les vamos a enseñar Ahí videos De como lo pudimos matar También Les vamos a enseñar Como esquivar El meteoro Si se quedan Sin piedras Porque ya ves Que lanza ahí Ey elotero Ya ves que lanza ahí Unas rocas Para que te cubras A veces No las lanza O por cualquier razón Vamos a enseñarles El momento exacto Para poder hacer el gesto Pero pues Lamentablemente Pues ya no está Pero pues Para que se preparen Porque va a venir de nuevo Y pues del cuchala Del cuchala de ahora Compare Eh pues Decepción No decepción A mi si compare Yo te dije De todos los dragones Ancianos Cuando venga El hipercurtido Le tengo miedo A cuchala Porque no sé Como le voy a pegar Pero resulta Pero resultó ser Este fácil Se muere rápido Si le puedes pegar Cuantas veces quieras No 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 sé Pues es que fácil La comparación Del vehemus Pues exorbitante De hecho Yo creo que Pocas veces Van a meter algo así No tan difícil Como el vehemus Si No entiendo Como se va a poder Hacer otra cosa A mi me pareció Excelente La forma En la que llevaron A cabo Este fusión Del monstruo Este de Final Fantasy Lo lograron meter Y le dieron Unas mecánicas Increíbles O sea Si no vas con un buen equipo Pues tienes que ir Mega alterado Para poderla pasar Y no No está Está Heavy Metal Machine Gun Laser Gun Y pues Ni modo Y también Pues traemos Con respecto El Shemus Ah El Shemus Que ya viene La vuelta De la esquina Si claro que si Y por eso Acaba de salir El remake Del Shemus 1 Y Shemus 2 Porque como ustedes Ya saben Se anunció El Shemus 3 Hace 3 años Ya en el 2015 Por medio De una campaña De Kickstarter Y logró Reacumular Más del dinero Que se pidió Para su realización Y pues Sony dijo No yo también apoyo Y ahorita Sega Sony Y los fans Haciendo un juego Increíble Para todos nosotros Si 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 También quiero felicitar Mucho a Sega Como esta comunidad Que empezó a sacar Los Sonic Y llevárselos De una manera Que ya no pudo Saber como hacerlo Sega Ven que los fans Que quieren Sony Hacen Sonic Y los dejan Comparen Si los dejan No andan ahí Cerrándolos Claro que si Los contratan Al contrario Y hablando de contrataciones Pues Sega no se queda Con las ganas Acá Los contrataron Y ya está ahí Y ya está ahí El juego Véngase nosotros Su reino Y también Los chicos De SNK Vieron que Estos chavos Hacen muy bien Trabajo Y los contrataron Para hacer La secuela Del Windjammers Este juego Deportivo Que lanza Discos Muy arcade Y que tiene También su Lugarcito En la Evo En la Evo Lo vi Si lo vi Vi que Hubo un torneito De la Evo Y no nada más Eso hubo Bastantes torneitos Underground Pero pues No hay demasiada Cavidad para los medios Y andar pasando Todo Tres días Tres días De lo más importante Sin descansar Compare Relegándose Los comentaristas Relevándose Todos los jueces Y no Y hablando De la Evo Compare Viste Las últimas peleas Del Dragon Ball Fighter Ah si Este torneo Del Summer Summerfest 2018 Es el Summer No se Aquí está apareciendo La descripción Me encantó Porque ganó Como ya saben Ustedes Mi jugador Profesional Favorito De Juegos de Combate Que es Chris J Christopher González Christopher González Chris J Y pues Estuvo muy bien Muy técnico Cambiando su equipo Y aparte Es un híbrido Mexica En estadounidense Yo digo que si Si Y pues Excelente Mucha técnica Mucha estética Con Teng Shinhan Gohan Pequeño Y en Super Saiyan 2 Y Trunks Un deleite Sublime Visual Y pues Saludos Muchos saludos A estos Chicos cumpleaños De septiembre A Mr. Mateo Anaximandro Que está cumpliendo Que está cumpliendo años Maestro Mateo Que te la pases Súper bien Ya pasó tu cumpleaños Esto va tarde Porque tuvimos Unos problemas técnicos Pero pues Felicidades Felicidades También Larga vida Larga vida Larga vida Y el mismo día Cumpleaños Eric Núñez Eric Núñez El Rotamundo Le mando también Un fuerte abrazo Y una larga vida Esperemos que Más sabiduría Y pues Van Voyage Y también A mi queridísimo primo Mr. Wolf Sergio Que cumplió años Exactamente ayer Compadre Ayer Y este Compadre Corp Que está cumpliendo años También Muchas felicidades Sergio Sabes que te queremos Hermano Y pues Aquí andamos Y pues a mi mismo Que cumpleaños mañana Probablemente Vaya a salir Este el video Donde yo cumpleaños Y así Entonces Felicidades a mi Myself Y también Pues felicidades A mi trasero Me encanta Y pues bueno Esperemos que les haya gustado Esta ha sido una semanita Más de los compadres En Corp También se me olvidó Decirles Que estamos preparando Un reportaje especial De Acapulco Porque fuimos a hacer Ahí un reportaje A la quebrada Al hotel Del Chavo del Ocho Y también Visitando la casa De los famosos Compadre Así en el papel Un poco de Timo Pop Digo ahí Para entretenerlos Con entretenimiento ¿No? Claro que sí Sí Ahí mi compadre Parecía el hijo De Bob Marley Y Roberto Palazuelos Porque se la estaba Pasando muy bien Nada más que si estuviera Más gordo Sería Pansazuelos Hubiera estado Así el chiste Y pues bueno Esto ha sido Los compadres En Corp Recuerden que No deben de olvidar Recuerden que No deben de olvidar Comprar Y mandarnos De qué camisa De shit makers Les gustaría Y también pues Algunos diseños Que ustedes digan Que son muy cool Sin copyright Por favor Claro que sí Hay sugerencias También para nosotros Hacerlas llegar Y pues Todo se puede En esta vida Si lo deseas Si lo sueñas Estamos muy contentos La verdad Hacemos este programa Con mucho cariño Empecemos Esperemos Si les guste La temporada 2 De los compadres Vamos a tratar De meter unas cosas Ahí extras Que traemos preparadas Para ver si Pues si se puede hacer Chusco Y si es tan estúpido Como para viralizarse ¿No compadre? Ojalá Ojalá Que ya es lo único Que pega Es que lo estúpido No se me da mucho No olviden No olviden No olvidar Dice el compadre No olviden Dar like Suscribirse Y activar La campana De notificaciones Mi nombre es Juan Crado Y mi nombre es Escríbeme algo En la cajita De comentarios Vamos al lío Ya lista Da ya Buen voyage Arigato Kurema Hasta yo Sayonara Salamatinga Adivederci Requesca Timpachi